en esta tarde quiero volver a remasterizar esta bonita melodía que grabé y compuse bueno más bien hice la letra y le puse algo de música en el 2010 recordando a un silver la titulé dedicada a un doctor músico de los silver que falleció en un atentado de la primer bomba que explotó aquí en Ciudad Juárez y dice más o menos así José Guillermo Ortiz Collazo siempre te vamos a recordar en cada uno de nuestros bailes tu gran trompeta se escuchará tu gran hermano así lo dijo los silver nunca van a morir por sus canciones y bellas voces tus grandes notas dejaste ahí tu profesión de doctor fue muy grande y constancia dejaste aquí en Ciudad Juárez pero el destino te puso a prueba era una prueba de vida o muerte y como un héroe te recordaremos no le tuviste miedo a la muerte siempre ayudando al necesitado te distinguiste por ser así José Guillermo Ortiz Collazo los silver nunca van a morir en cada uno de nuestros bailes se dejan oír las notas de tu trompeta grande es el hueco que tú dejaste para llenarlo va a ser difícil José Guillermo Ortiz Collazo tú los silver a los silver tú los bendice médica 서도